El clima de Bolivisión. Continuamos con Potosí con una máxima de 13 y tormentas eléctricas. En Oruro una máxima de 19 con un cielo totalmente nublado. En Chukisaca con una máxima de 19 y tormentas eléctricas. Continuamos con Pando con una máxima de 33 lluvias. En Beni con una máxima de 34 y un cielo parcialmente nublado. Y en Tarija con una máxima de 26 y tormentas eléctricas. Y recuerden amigos utilizar barbijo si tienen algún síntoma de resfrío y tos. Cuidemos nuestro entorno. Ahora sí los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El clima de Bolivisión.